por aquí vale, perfecto mi audio siquiera llega bien, bueno voy a ver si podemos silenciar no sé si por ahí silenciamos perfecto yo me reactivo, vale estupendo, estupendo bueno pues buenas tardes a todos, la verdad que hoy es un momento histórico de verdad, doblemente histórico tanto por ahí decir como que tenemos nuevos RUEP y eso pues la verdad que es un puntazo en el equipo es una nueva saga de RUEP ahí en el negocio así que bueno pues estamos de verdad enhorabuena y el tener un servicio nuevo pues para todos es algo que solo ocurre una vez y los que estáis ahora mismo en ACN aquí estáis presentes pues tenéis ese potencial yo he tenido por suerte por mi experiencia el lanzamiento de muchos servicios y bueno pues algo único que te pone mucho las pilas que te permite generar una explosión siempre estadísticamente cuando hay un nuevo servicio hay un crecimiento exponencial y más en este caso pues no solo un nuevo servicio sino que es una nueva industria yo digo a los demás que reflexionan un poco pues cuando hemos lanzado a lo mejor la energía eléctrica ¿cuántos clientes tenemos hoy en día cada uno de energía? la mayoría tenemos a lo mejor 50 o 100 clientes de energía fácilmente para que vea el potencial y 50 clientes de energía pues estamos hablando de entre 100 o 200 puntos ¿sabes? 100 o 200 puntos más en nuestra organización yo sé que muchas personas que están ahora mismo aquí en la sala con este servicio van a llegar al revés o sea prácticamente porque pensad que a lo mejor en los próximos 30 días hagáis 20 clientes de este servicio estamos hablando de 60 puntos 60 puntos más tú pero si tienes varios representantes contigo estás al revés ya o sea no os podéis imaginar de verdad ni impulso que nos va a dar esto luego entramos en un sector que es una industria en sí muy muy potente y además una industria de moda mucha gente a lo mejor le hemos presentado al negocio y a lo mejor dice pues es una energía son industrias muy potentes pero te dicen bueno sí pero eres un comercial de energía no tienen ni idea pero bueno pueden pensar eso pero cuando tú le hablas de ciberseguridad la gente se le ilumina la cara y dice hostia son palabras mayores ¿no? o sea es una industria muy restringida ¿no? por así decirlo de hecho pues para gente como de de un nivel más alto ¿no? no es un comercial de luz no, no ahora eres un experto en ciberseguridad y todo el mundo además pues no entiende de esto ¿no? porque de la luz todo el mundo sabe lo que es la luz eléctrica pero la ciberseguridad es que da susto ¿no? pero realmente no no en sí no es tan no es tanto porque hay herramientas afortunadamente no tenemos que estar nosotros con un teclado programando las cosas ¿no? así que bueno pues vamos a verlo en profundidad yo como estaba comentando pues os digo de veras estamos exactamente igual que muy parecido al 93 y fijaros que la compañía en el 93 se hizo famosa a nivel mundial por la cantidad de aparatitos de estos que comercializó y os digo que esto no tiene la potencia de la ciberseguridad porque en cada hogar hay un ordenador y hay unos cuantos terminales móviles yo personalmente que he sido usuario de informática de toda la vida yo nunca he tenido un viper yo entré ya directamente con los móviles pero hubo una época que estaban los viper ¿no? que yo había escuchado conocí algunas empresas que lo llevaban pero bueno no me llamó la atención ¿vale? o sea con lo que digo si esto fue la leche para ACN hoy en día lo que vamos a lanzar de ciberseguridad le da 20.000 vueltas a los viper porque esto era un producto minoritario era un producto a lo mejor que pues yo que sé de mi entorno lo tenían los médicos algunos abogados algún arquitecto pero era algo muy profesional hoy en día pues digamos lo que es ciberseguridad es para todos y como digo ser consciente de que se nos abre un universo se nos abre una industria que hay muchas marcas que hay muchas compañías que hay una demanda altísima y que estamos en tendencia o sea ahora mismo como digo todo el mundo está preocupado además no ha venido ni a huevos que acaban de hacer un superataque al servicio andaluz de empleo o sea bueno han atacado un montón de cosas pero esto es uno de ellos que está paralizado o sea imaginaros la situación y ya todo el mundo está escuchando las noticias ciberdelincuencias ciberataques tal ¿no? y bueno y normalmente apenas sale como digamos la punta del iceberg de lo que ocurre en el mundo real muchísima gente no denuncia públicamente lo que le pasa y bueno no os podéis imaginar la de tramas que hay la de historias que hay principalmente porque la gente no es consciente ¿no? de las cosas que se hacen con su ordenador de todos los tipos de ataques que son víctimas y en muchos casos podemos ser víctimas de ataques y nos damos ni cuenta probablemente a lo mejor ataques estos gordos que se hacen contra grandes grandes compañías se usan redes de ordenadores que se llaman redes zombies esos son ordenadores nuestros que están activos que están funcionando normalmente pero que una parte de tu conexión la están usando para hacer un ciberataque y esas incluso son redes que se alquilan o sea que que hay digamos delincuentes que se dedican a alquilar una red de ordenadores zombies para hacer ataques para hacer robos cualquier tipo de uso y te la alquilan pues necesito la red por 5 horas por 5 días tal y luego esos terminales pues muchas veces los antivirus no están preparados más o menos para protegerte medianamente para ese tipo de ataques como Mable tienes que tener un firewall y normalmente los antivirus no incluyen un firewall por regla general casi ninguno o son firewall de muy poca potencia entonces bueno pues vamos un poquito viendo el escenario que cubre ID6 Guardian pues mira tenemos bajo una sola marca 16 aplicaciones o sea yo pienso que ya solo esto es una pasada total en mis tiempos de informático pues yo me encontré mucho con incompatibilidades que a lo mejor tenía el antivirus de McAfee el firewall del otro el anti-spam el anti-malware y tenía una combinación de programas que muchas veces se pisaban unos a otros y eso lo que conseguía a veces en vez de mejorar la situación la empeoraba porque el cliente tenía mucho el ordenador iba muy lento porque estaba corriendo un montón de aplicaciones de distintos fabricantes a la vez luego nos encontramos también pues con que si había un fallo este fabricante decía no pero esto es un problema no es mío esto es del firewall o es del no sé qué y se echaban la culpa es muy típico en el sector informática que como hay unos cuantos proveedores se echan los culpos unos a otros y al final se tiene que comer el marrón digamos porque ninguno te da solución entonces que todo esté centralizado en una única aplicación una pasada yo he visto pues ayer como la explicaba más o menos Cerín cómo se instalaba además está pensado para que sea para tonto o para torpes o sea que sea el típico siguiente siguiente muy automatizado y que sea de lo más digamos pues lo más segura posible pero dentro de un nivel de usabilidad que sea usual y que sea fácil para cualquier usuario ¿vale? vamos a ver básicamente lo que cubre la aplicación bueno pues limpieza de un PC ¿no? más o menos sabéis que el ordenador empieza a acumular cada vez que navegamos la gente no tiene este tipo de herramientas ¿qué ocurre? que llega un punto que está el ordenador tan petado que hay que formatearlo no sé si os ha pasado que llega un punto que tiene que formatearlo con lo que conlleva de horas de mano de obra del técnico pues a veces hay cosas que son irrecuperables programas que instalaste hace un montón de tiempo que ya no sabe ni dónde los tiene ni dónde localizarlos pues bueno con esta herramienta conseguimos que el ordenador esté mucho más estable y que falle menos sí que es verdad que os digo que tenemos que ser pues no técnicos nucleares pero sí que hay que dominar la materia o sea si yo quiero decir que tengo un negocio y con una de mi industria la ciberdelincuencia o más o menos estoy en el sector de bueno de la protección de datos de la protección pues tengo que conocer un poquito mi herramienta ¿vale? entonces saber un poco porque si no no lo podemos vender yo no puedo decir bueno prueba tengo que más o menos tengo también que dar conocimiento para que la gente lo quiera comprar no entusiasmar es como con la energía ¿no? o sea como cualquier otro o con las alarmas ¿no? tenemos que dominar un poquito más o menos para motivar a la persona porque verdaderamente es súper súper necesario yo pienso que vamos a dar un pelotazo increíble con esta herramienta bueno otro servicio muy básico y muy necesario son las copias de seguridad en la nube porque es verdad que desgraciadamente sobre todo hoy en día en los móviles pues hay muchísima gente que tiene la boda la comunión en no sé cuánto los viajes son el móvil y tú le dices bueno pero y lo tienen otro y dicen no no lo tengo aquí y bueno tú sabes que eso se pierde ¿no? vamos lo más fácil del mundo es perder el móvil y mucha gente tiene toda su vida ahí antes teníamos a lo mejor los álbumes de fotos de verdad en papel se quemaba tu casa y bueno lo primero que se acaba eran las fotos ¿no? ni el dinero ni la foto de toda la vida porque eso era irrecuperable ¿sabéis? o sea la tele te puedes comprar otra el sillón te puedes comprar otro pero las fotos de toda la vida las has perdido ¿no? entonces tener copias y tenemos encima 2 terabytes porque muchas veces que hay aplicaciones que te cuestan a lo mejor 5 euros al mes 10 euros tal pero estás muy limitado y cada puerta te está dando el mensaje estás lleno el espacio borre no sé cuánto no te queda pues estamos hablando de 2 terabytes la verdad que es una pasada yo más o menos para que os hagáis una idea otros proveedores 2 terabytes pues está costando en torno a 150 200 euros solo este producto o sea solo tener 2 terabytes entre 150 y 200 euros puede costar más o menos la media de empresa más o menos de marca conocida luego bueno pues también tenemos una sola privacidad tenemos alguien que nos atienda al teléfono que si lo entendemos que si tenemos una incidencia pues como tener un soporte técnico ¿no? que siempre pues es una comodidad y que podemos preguntar dudas ¿no? de cosas que nos ocurran esto está muy bien y normalmente yo no he visto ningún antivirus que haga esto o sea que te bloquee la cámara y el micrófono siempre está el tipo que te dice oye ponle un fiso a la cámara ponle tal estate muy atento porque hay muchas aplicaciones que hoy en día están accediendo a las cámaras a los micrófonos y bueno te puede pasar puede ser desde un hackeo que te hagan a ver si estás en casa o no estás en casa y se conecten a tu cámara o que te estén escuchando mil cosas entonces es una herramienta francamente útil y que entre los informáticos lo sabemos y siempre tenemos tapado las cámaras y tal porque sabemos que es muy habitual en muchas aplicaciones y es muy fácil hackearle la cámara a un usuario luego bueno pues también por ejemplo que tengas documentos encriptados están muy bien porque porque tengo que decir que es muy difícil que te accedan a ellos ya tendrían que usar tecnología muy compleja hablamos de tecnología militar y a veces hay cosas que son casi inarreglables como estén encriptadas pues no hay tecnología que la pueda a día de hoy que lo pueda desencriptar entonces bueno pues tenemos muchas veces tenemos en el ordenador DNI documentos no sé compras datos sensibles y los tenemos ahí tal cual una carpeta como otra cualquiera entonces yo pienso que es muy recomendable tener una carpeta y que sepamos que tenemos un software que nos la pueda encriptar para protegerla pues igual detección de movimientos sensibles que veamos algo raro luego bueno esto es lo típico pues un limpiado y un escáner de seguimiento de navegación para eliminar hay una cosa que se llaman las cookies imagino que todo el mundo ha escuchado hablar de las cookies no las famosas galletitas bueno pues no os podéis imaginar que bueno el otro día decía Celín que tenía 5000 cookies porque cada vez que entras en una web te meten cookies pero además ya es que hay muchas webs que si no aceptas las cookies no te dejan entrar vale las cookies pues el mayor problema que tienen las cookies es que normalmente hay muchas aplicaciones que acceden a esas cookies y es puro marketing no nos damos cuenta nosotros pero estoy seguro que a todos ha pasado que decimos bueno pues quiero ir a Londres o a Roma empieza a buscar vuelos a Roma empieza a buscarlo a los dos o tres días busca otra vez y ya te empieza a aparecer y no has fijado que ves un chollo uy que bien vuelo llamas a alguien tal lo miras por la tarde y ya ha subido el precio o te dan otro precio al rato porque la aplicación está escaneando tu navegación y sale si este tío ha entrado cinco veces a vuelos a Roma está muy interesado le voy a subir cinco horitos más porque este va a picar porque está muy caliente ¿sabéis lo que quiero decir? entonces eso es marketing no es un tipo de marketing y lo hacen las cookies entonces pues no estamos perdiendo a lo mejor ofertas o no estamos perdiendo los mejores precios porque bueno hemos mirado muchas veces y ya la máquina sabe o la trayectoria por las cookies luego ya ni te cuento hay cookies que bueno que están algunas que a lo mejor te ha registrado en una web ha dejado tu usuario y contraseña y eso está también en las cookies afortunadamente no en todas pero ocurre en algunas y que hace un hacker si te entra pues te va a hacer un barrio porque al final una cookie es un fincherito de texto que está dentro y te va a hacer un barrio de todas las cookies y va a buscar contraseña y password en esas cookies con lo cual por lo mejor puedes sacar tu cuenta de Amazon tu cuenta de tal y bueno pues como te haces la cuenta de Amazon imagínate hay muchas veces en Amazon que hoy en día pues está la tarjeta como preconfigurada que nada más siguiente siguiente y enviar te cambia la dirección de entrega ahora te pones una dirección en un polígono no sé qué en una esquina y luego tú pregúntale a ver quién ha recogido ese paquete tuyo ¿no? y se supone que y ahora bueno tienes que reclamar y todo lo que conlleva eso ¿no? de verdad digo que que esto pues es algo de verdad cuando lo conozcamos vamos a flipar y lo vamos a poder comercializar con mucha fuerza porque es un producto súper necesario a día de hoy con toda la vida online que tenemos ya ¿no? y con la tendencia que cada vez somos más online cada vez estamos comprando más vivimos más conectados desde casa luego igual codificado de huellas digitales porque muchas veces pues hay muchos dispositivos que te identifican con huellas digitales pero no está codificada y también con una aplicación podrían detectar esto hoy en día no se usa mucho la biometría para a lo mejor para los bancos no se usa todavía demasiado pero cada vez cada vez hay más móviles con lector de huellas ¿no? entonces bueno pues si la tenemos codificada es un nivel más alto de seguridad para que nos puedan piratear con con biometría el bloqueador de rastreo pues bueno igual a lo mejor cuando están nos hacen algún ataque algún tipo de acceso luego esto está muy bien la navegación segura es muy parecido a lo que he hecho antes de las cookies la navegación segura pues quiere decir que por ejemplo si accedo hay muchos virus que entran simplemente por navegar una página pero bueno si yo no he hecho nada no me he descargado nada hay incluso códigos que están en el virus dentro de la programación HTML de la web y por el solo hecho de entrar pues si tenemos un escaneo que detecta algún malware o algo dentro de la web nos va a avisar y nos va a decir oye salte de esta web porque está contaminada o incluso también ocurre a veces que hay bases de datos que usan los antivirus donde un cliente ha detectado eso y se comparte esa información y entonces bueno pues dice oye hay incidencia en esta web y ya directamente te bloquean cuando vas a entrar en ella no te dejan entrar que es una protección entonces pues esto es muy bueno para evitar contagios de webs que están así eso también es muy bueno yo muchas veces hablo de que los anuncios te persiguen yo me acuerdo otro día estaba en Aliexpress buscando un drone no sé qué y ya bueno ya cuando navego todos son drones digo macho esto es como es y es por bueno pues que saben que están buscando eso y ya te persiguen o sea ya de verdad donde te ponga te va a salir publicidad de lo que has estado buscando por un lado pero bueno y llega un punto que te satura o sea te cansa te ralentiza el ordenador porque al cargar esa publicidad es un software y bueno oye pues a lo mejor no me apetece estar recibiendo publicidad de drones el resto de la semana que a lo mejor estaba bicheando lo que había en el mercado y no para entonces pues si puedo bloquear todo ese tipo de anuncios todo ese tipo de rastreos pues es una gran ventaja luego igual protección de perfiles personales para que bueno pues para que no sepan quién soy mis detalles edad mis preferencias todo eso evidentemente también la encriptación de acceso que todos mis bloqueos estén encriptados cuando me estoy porque hay muchos software por ejemplo que bueno que pueden estar leyendo la pantalla o pueden estar leyendo lo que estoy escribiendo entonces bueno si estoy encriptado pues tengo menos posibilidades evidentemente esto es un básico el antivirus digamos prácticamente es lo que la mayoría de la gente tiene pero el caso del antivirus yo estaba hablando esta mañana con un informático y me decía tío es que la gente va en pelota en pelota porque siempre que a lo más que llegamos a un antivirus en el ordenador pero ¿quién tiene antivirus en día en el móvil? ¿quién tiene hardware en el móvil? ¿quién tiene hardware en el móvil? casi nadie y sin embargo sabéis que pasamos muchas más horas con el móvil que con el ordenador es muy normal que una persona mejor si está conectado a internet 4 al día a lo mejor de esas 4 o 3 horas son con el móvil está nervosa prácticamente cada vez hay gente que incluso es que ni usa el ordenador está 100% en el móvil y parece que se creen que el móvil es más seguro que el ordenador y es un software una aplicación y está súper vendido entonces pues le vamos a poder ofrecer a las personas además que lo hemos estado hablando hoy es una locura son 4 usuarios o sea que realmente está pagando una única licencia pero tiene cobertura para 4 dispositivos con lo cual pues los clientes están ahorrándose un pastón porque normalmente cuando tú compras un antivirus te suele ser un antivirus por ordenador y si quieres un antivirus para el móvil es otra versión y tienes que pagar otro dinero para la versión del móvil entonces francamente ahí tenemos un chollo tremendo en el precio de lo que vendemos luego también está muy bien el hacer una navegación con VPN que esto lo que hace es que la navegación es segura no estamos mostrando nuestra dirección no estamos mostrando digamos no nos trazan no nos pueden saber de dónde venimos y nos da privacidad sobre todo yo creo que hoy en día lo que nos estamos dando cuenta es que necesitamos pues tener esa seguridad esa privacidad y que no sepan las empresas quiénes somos dónde venimos para que no estén tan atentos y sobre todo pues no puedan usar nuestros datos luego bueno escaneos de web que pueden venir de la parte que llamamos oscura o de la parte bueno dark web es la parte de internet de delincuencia donde se intercambian datos donde se vende información de personas donde verdaderamente pues cuanto menos entremos ahí menos riesgo vamos a tener y puede haber a veces páginas escondidas que son dentro de páginas de la parte internet pues por así decirlo de delincuencia y que estén bloqueadas y prácticamente un poco estas son las 16 utilidades perdonad que me he quedado aquí son las 16 que bueno como digo es un pelotazo pues estamos hablando de que nuestro producto más o menos puede costar al mes si lo pagamos trimestralmente no llega a veintitantos euros ¿no? 23, 24 euros que encima pues nos llevamos un porcentaje de la comisión con lo cual para nosotros está súper asequible y pensar eso si sale veintitantos euros y lo ponemos en cuatro ordenadores ¿cuál es el costo por ordenador o por móvil? a lo mejor estamos hablando que nos está costando cinco euros al mes está protegido seis euros mensuales un dispositivo ¿no? y no solo un dispositivo de virus sino de una protección de un escudo brutal que no hay nada en el mercado que esa es otra gran ventaja ¿no? que somos lo único que tenemos este escudo tan completo para otra compañía tendría que trabajar con varias soluciones y pagarle a distintos proveedores entonces de verdad como os digo estamos ante algo rompedor ahora vamos a ver un poquito las fases del negocio nosotros tenemos que ver que ¿cómo aprovechamos esto ¿verdad? empresarialmente ¿cómo le damos forma? ¿cómo lo monetizamos? ¿cómo ganamos dinero? bueno pues lo primero la fase digamos primera la fase alfa de prueba tenemos 15 días para probarlo para conocerlo para usarlo bichearlo porque tú no vas a poder vender algo que no conoces ¿sabéis? o sea lo tenemos que usar como decía Arcelín que tú lo ves que te ha quitado 5.000 cookies oye que no son ni 3 ni 4 que seguro que tenemos imagínate ¿quién llevamos los ojos navegando? con el mismo ordenador 5 años pues imagínate ¿en cuántas webs nos hemos metido en 5 años? ¿y cuánta información está ahí dentro nuestra? entonces yo digo lo primero evidentemente somos empresarios todos los que estamos en esta sala no somos representantes yo digo los negocios si no invierten en un negocio no va a funcionar ¿cómo le va a querer vender a la gente? un producto y no lo tienes tú y encima la compañía nos da como la fase alfa no nos lo cobra y luego pensar que nosotros por ejemplo si nos dan 3 puntos ya tenemos el 30% de un bono de 100 euros o sea estamos pagando a lo mejor al trimestre 70 euros y ya nos han dado 30 o sea que el producto nos cuesta muy muy poquito dinero a nosotros y es la herramienta de venderlo o sea que tú le enseñes a alguien porque yo me acuerdo cuando nosotros por ejemplo tuvimos una aplicación que era de telefonía digital para llamar desde el móvil si yo no tenía la aplicación yo había gente que bueno que me decía oye esa aplicación algunos ni la conocían en ACN y otros la habían escuchado pero no la tenían me decían es que no sé cómo venderla claro si no la estás usando es cómo la vas a vender porque esa aplicación se vendía yo llegaba con mi móvil y le decía a alguien oye yo llamo a México gratis como si si y llamo a Estados Unidos un céntimo eso vamos a hacer hablo de hace 7-8 años cuando las llamadas internacionales eran caras pues yo llegaba y le decía que no tiene un número de Estados Unidos alguien si conozco a vamos a llamarle ah si pero si 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 llamarle llamaba conmigo y se quedaba flipando pero claro yo tenía la aplicación en mi móvil ¿sabéis? o sea a lo mejor pagaba 10 euros al mes tenía un punto o dos puntos no recuerdo cuánto era pero la única manera de venderla era yo usándola y yo flipaba además coincidió el momento en el que abrimos México y yo llamaba a México todos los días prácticamente tenía llamadas diarias a México y no pagaba cuentones de llamadas internacionales pagaba una pagaba una cuota de 10 euros ¿sabéis? o sea que era algo de verdad brutal la potencia que tenía pero hay que tenerlo entonces lo primero es que ninguno de verdad dejéis de instalarla de comprarla y la probéis porque vais a ganar muchísimo dinero porque vais a vender un montón y tenéis la oportunidad ¿no? de ser pionero entonces lo primero de verdad instalarla ya 3 puntos más y bueno una vez que yo la tenga ¿qué estoy yo haciendo ahora estos días? pues para mí como digo esto es una oportunidad tremenda esto es un negocio nuevo y entonces estoy llamando a un montón de gente que sé que esto les puede venir súper redondo ¿no? les mando un mensaje y me estoy sentando con ellos para decirles oye que entro en el sector de la ciberseguridad estoy buscando socios vamos a sentarnos porque esto es muy gordo y quiero verlo contigo porque sé que tienes mucha potencia para este sector y lo puedes reventar o sea de hecho pues como digo aquí perdonad que esta diapositiva la tenía del móvil y salía disparada pero bueno como digo yo el precio creo más redondo la gente que pueda pagarla anualmente tiene dos cuotas menos o sea que se ahorra mucho más y encima tiene 5 puntos para el que pueda pagarlo anualmente pero que lo pague trimestralmente tiene 3 puntos y le cuesta 70 euros más o menos el trimestre o sea que está súper de verdad regalado cuando lo probéis vais a alucinar y vais a decir hostia esto está súper tirado porque no es un antivirus es que es un pasote de soluciones que como digo solo el almacenamiento en la nube de 2 terabytes puede ya costar 200 euros en algunos proveedores y solo uno de los 16 servicios que tenemos ¿no? con lo cual no voy a seguir un poco defendiendo el precio pero de verdad os digo que está súper tirado como experto en seguridad y a todos los amigos que les he comentado que se dedican a la seguridad a la informática me han dicho no, no, el precio está redondo o sea que a ninguno me ha dicho que es caro como decía yo esto pues un poco estos días próximos ¿no? a promover la oportunidad ahora mismo más que buscar clientes buscar socios porque de verdad tenemos una palanca y decirle a la gente oye ¿quieres ser pionero en una nueva solución de ciberseguridad que se ha balanzado en España? es que eso llama la atención o sea decir hostia ciberseguridad de verdad os digo cualquier persona que sea un poquito empresario un tío directivo lo que sea ciberseguridad cuéntame ¿de qué va eso? ¿cómo puedo entrar ahí? ¿qué tengo que hacer para meter cabeza? porque es un sector billonario también ¿no? y que llama mucha atención yo aquí algunos por ejemplo aquí Epson Gossack que he mandado hoy ¿no? Ubaldo Bartolomé es un hombre que es prácticamente la persona más importante en TPV de hostelería de Andalucía prácticamente que todos los restaurantes tienen TPV suyo y bueno pues le he dicho me gustaría tener una reunión de crecimiento contigo voy a comercializar un software para evitar ciberdelincuencia y bueno quiero su opinión porque le digo tiene una grandísima experiencia con miles de clientes de hostelería ¿no? y me ha dicho bueno ok pero mejor la próxima semana a finales ok digo sí sí ya tengo una cita con él Pedro ha sido socio en informática le digo qué fuerte tío le digo Pedro nos sentamos y vemos si te una a la fiesta digo esta vez en Ciexs en seguridad la podemos hacer juntos muy grande porque estoy todo motivado le decía y me dice pues sí sin problema o sea que ya Pedro yo cuento ya con él como socio la verdad porque no quiero que se pierda esta oportunidad o sea que que esta persona que está en el sector de la tecnología informática va seguro de cabeza hacer un socio porque no se va a quedar fuera de este pastel es un pastel muy gordo hay mucho dinero en juego y seguro que lo va a aprovechar José Miguel Leote este chico bueno es responsable de una empresa de Andalucía responsable informático y la empresa comercializa pues papelería movilidad de oficina muchos servicios y la verdad que trabaja para administraciones públicas y también trabaja para colegios y también para todo en general que es todo el mundo la empresa se llama Disofic es una empresa de Andalucía muy conocida y bueno pues le dije que me estaba preparando para la red comercial porque no quería entrar en el común negocio pero sí le pedía como consejo le digo mira si dice costa 20 euros más IVA y tengo que ver cómo darle forma a las pymetas y me dice cada 10 más clientes que necesitan defensa ante los ciberataques le digo si puedes revisar el vídeo para darme algún consejo yo sé que nosotros como informáticos le decimos vamos a gastar dinero pero es verdad que la suerte es súper competida y me dijo ok lo veo y te digo mi idea con él es implicarlo también en el proyecto y que se ponga las pilas por dinero porque es de verdad una oportunidad grandísima y él sabe que cada vez más ciberataque y cada vez más preocupación en este sector y luego ya evidentemente la fase 3 del proyecto que sería el lanzamiento masivo pues mirad toda vuestra base de clientes o sea ahora mismo cuántos clientes tenéis de alarma clientes que tenéis de internet de seguro de energía y a todo eso que son clientes vuestros pues hablarle oye tío tengo un producto redondo brutal y que te va a solucionar un montón de te va a evitar un montón de problemas y ahí atacar que tienes 30 clientes 40 clientes pues imagínate que tus clientes a lo mejor pues la mitad cogen y confían en ti que ya te conocen y dicen oye esta solución es fantástica y se hacen pues si tienes por ejemplo 30 clientes o 40 y se hacen 15 pues calculas tu 15 a 3 puntos pues te acabas de cargar yo que sé 70 puntos así ¿sabes? o 50 puntos nuevos más si tienes un pequeño equipo de 4 o 5 personas ¡Bum! estás RD ya tienes 600 puntos o sea no te puedes de verdad imaginar el chupinazo si esto te pone las pilas ¿a dónde te va a llevar en un par de meses? va a ser algo alucinante como te digo para mí lo más lo más llamativo es la oportunidad de un nuevo sector de un producto muy completo porque ACENE podía haber sacado un simple antivirus o podíamos haber sacado el almacenamiento en la web ¿no? y haber comercializado ese producto y hay muchas empresas que viven de eso y hacen mucho dinero comercializando ese producto pero encima lo ha hecho tan bien que ha metido un paquete de 16 soluciones súper completo súper competitivo yo pienso que lo ha hecho de verdad a lo grande o sea no, no aquí lo vamos a hacer para reventar o sea no vamos a vender ni un antivirus ni un firewall ni un almacenamiento en la nube no, no todo en uno o sea y además que no hay competencia como decía en Estados Unidos ya hay más competencia este tipo de servicios y varias empresas que lo comercializan integral pero en España somos la única o sea que imaginaros el pasote ¿no? y evidentemente pues va a depender de ti de que te ponga las pilas de que diga hostia no, no esta oportunidad la voy a reventar o sea esto no se me escapa a mí voy a ser conocido en ACN por haberla liado grandísima con IDSeal y hacer no decenas de clientes sino cientos o miles de clientes ¿no? con tu organización y sobre todo firmar muchísima gente porque como te digo la oportunidad de firmar ahora con la ciberseguridad va a haber mucha gente que cuando abre ciberseguridad se va a poner el ojo así va a decir hostia esa industria ¿qué tengo que hacer para entrar en ella? ¿cuánto cuesta formar parte de ese proyecto? pues ya te digo no te doy muchos más detalles porque hay mucha más información en el McOffice pero quería un poco sobre todo pues ponerte de verdad los dientes largos ante lo que viene y darte la visión porque a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos en las manos y la gente que si se dé cuenta de verdad va a pegar un chupinazo en ACN y va a ganar un pastizal tremendo porque la solución de verdad que lo vale y bueno pues un poquito no sé si queréis hacer alguna pregunta alguna duda que tengáis ¿vale? o queréis que pasemos directamente ya vamos a la parte de sistema decidme si hay por alguna duda la verdad es que lo has explicado súper bien Miguel o sea no se puede explicar más claro yo me he quedado sorprendido de la cantidad de si tú tuvieras que calcular tener esto con distintos proveedores todo junto costaría por lo menos el doble probablemente ¿no? o más costaría el doble y tendría una problemática como te he dicho de incompatibilidades ¿no? de servicios duplicados porque hay veces que a lo mejor el mismo antivirus pero también a lo mejor tiene un mínimo de firewall el firewall tiene un mínimo de antivirus el antiespan tiene un mínimo de antivirus y de firewall entonces están todos los software a la vez pisándose mi experiencia ha sido eso de encontrar programas que se machacan unos a otros y luego a la hora de la incidencia cuando te pase algo a quien llama llamas al del firewall del antivirus llamas al del vaca en la nube ¿a quién le pides ayuda? en cambio aquí hay un único punto de ayuda que también el cliente final que no tiene ni idea de lo que quiere es que le resolvente el problema y que no le diga no tienes que llamar al otro tienes que llamar entonces yo pienso que no es solo el reducido precio que tiene sino que encima tiene un soporte de postventa mucho más completo entonces reduce la incidencia luego no puedo decir el seguro que tiene de cobertura porque ahí no estoy seguro si cubrimos 100.000 euros 50.000 un millón de euros pero por lo menos en Estados Unidos se cubre hay un seguro contra digamos si te hacen robos si te quitan información no sé me tengo que enterar exactamente porque no me da tiempo hoy de enterarme exactamente cuánto cubre el seguro sabe de incidencia o sea que no solo incluye todo esto sino que encima tiene un seguro de cobertura pero tengo que ver exactamente cuánto es la cobertura porque os engañaría si os doy un precio no sé pero de verdad y los que tengamos Miguel iCloud o nubes de estas que encima estamos pagando y tal con este servicio ya podemos darnos de baja en esas nubes claro totalmente todos los que tengamos un servicio que lo tenemos la mayoría pues para para protegernos de la pérdida de datos que a lo mejor pagaba 8 euros al mes 7 euros 6 no sé lo que pague cada uno o 10 yo recuerdo que inicialmente pagaba 10 euros al mes por tener y no tenía tanto no tenía dos trabas ni por supuesto tenía mucho menos espacio y pagaba 10 euros mensuales por copia de seguridad en la nube entonces claro esto lo dejamos una vez que ya tengamos montada nuestra primera copia y ya anulamos las otras suscripciones que tengamos o lo que estemos pagando de antivirus y sobre todo pues tener ya una protección no estar tranquilo y que cuando estés navegando en el móvil pues no vayas desnudo que de verdad está a expensa de cualquier sinvergüenza que haga contigo lo que quiera que te clones los perfiles en facebook que te clones las tarjetas he visto he visto yo de verdad tantas ciberdelincuencias que pueden hacer hace 10 años hacían perrería hoy en día lo que se puede llegar a hacer con la facilidad que la gente comparte sus datos sus fotos rellena formularios en cualquier momento o sea que esta herramienta nos la van a agradecer porque le vamos a quitar mucho marrones a muchos clientes que hoy en día no solo ellos ellos a lo mejor son más responsables pero muchas personas tienen hijos yo tengo un niño con 17 años y bueno o con menos edad que no son conscientes a veces donde ponen los datos o de como le están generando curiosidad para pillarle datos y entonces esta aplicación les va a prevenir mucho a los hijos tanto a padres yo creo que hay que venderle un poco también no solo solución para el padre sino también solución para proteger tu familia tu casa e incidencias que puedes tener con tus chavales que son inconscientes y que dejen datos comprometidos de verdad que va a ser muy bueno y luego para nosotros para armar equipo para encontrar nuevos socios que les llame la atención a la ciberseguridad yo pienso que a la gente joven le vaya mucho mucho este tema entonces gente de menos de 30 años va a flipar con este nuevo negocio ahora ya podéis abrir los micros es que estaban cerrados creo que si podéis abrirlo yo tengo una pregunta a ver si tiene la información si por ejemplo una familia tiene 5 dispositivos puede contratar dos servicios de Adisil con un mismo DNI o al mismo nombre pues la verdad es que no te puedo decir la verdad que no se tendrá que contratar dos servicios pero no sé si con el mismo nombre yo me imagino que si no creo que si la persona quiere tener dos bajo la misma licencia pero no sé la verdad no sé no sé si se podrá o no la verdad o cuántos es límite se pueden máximo hombre dan 4 que más o menos cubre pero si no puedo tener que poner nombre de la mujer o nombre de alguien no sé por dar la opción de poner un dispositivo más por 5 euros o algo así si o a lo mejor se puede ampliar exactamente pero la verdad que yo todavía no tengo esa información lo pregunto me apunto tomo nota y veo eso como un dispositivo extra vale muchas gracias que va a ti gracias gracias tú lo contratarías en España pues a ver la protección a nivel de hombre nosotros también vamos a viajar y cuando estemos viajando nos va a dar cobertura imagino aunque estemos en otras redes en otros porque usamos como decimos VPN habría que consultarlo a ver si hay alguna una incompatibilidad si está desde México usando el servicio ¿sabes? porque lo que es la nube y todo eso en principio eso da igual donde tú mandes los datos no suele haber restricción yo habría que consultarlo la verdad si hay alguna restricción a una persona porque además como tú tienes licencia española pues en teoría Daniel tu licencia de ser española te permitiría activar el software para ti o sea lo que no sé si a lo mejor algún tipo de activación se hace con una SMS o te mandas un mensaje y como tú estás en el extranjero no lo puedes recibir en el móvil ¿sabes lo que te quiero decir? que no sé si algún servicio porque por ejemplo la banca digital por seguridad a veces hace activaciones con SMS y como está en el extranjero no te llegan esos mensajes ¿sabes lo que te digo? no sé si te ha pasado alguna vez con banca digital intentando hacer operaciones fuera de España entonces si los sistemas que tiene incluye por alguna seguridad una validación con un mensaje no te llegaría habrá que preguntarlo ¿sabes? banca digital puedes también dar un teléfono al extranjero ajá lo tenemos otra pregunta que tenemos que hacer la verdad que son muy buenas preguntas pero son tan buenas que las tengo que preguntar porque no se me ha dado el caso todavía la verdad lo apunto Daniel y te mando hay que verlo hay que verlo porque también hay programas que te pueden cambiar la dirección IP y si tú quieres aparecer una dirección de España también lo puedes hacer con un programa que cambie la dirección tuya de país pero hay que verlo hay que ver lo que se puede hacer vale pues lo tengo que mirar socio lo preguntamos Miguel y otra pregunta para que te apuntes y otro día hacemos tiene que ver con la de Daniel en cuanto a las nubes como yo tengo un montón de nubes que parezco la panza de burro pues es una cuestión práctica ¿tú crees que podremos traspasar directamente la información de una a otra o tendremos que bajar al ordenador volver a subir 15 gigas por aquí 20 gigas por allá eso es hay que bajarlo hay que bajarlo al ordenador porque claro de servidor a servidor no se puede mover la información normalmente hay que bajarlo siempre pasa en dos lados porque las nubes digamos te crean como un programa de tu ordenador para que tú desde ahí subas hacia arriba no para que enlace con un servidor o con otro hosting normalmente no normalmente tienes que bajar los dedos o subirlo te han dado tarea ¿eh Miguel? sí un poquito pero bueno la verdad es que no reconozco digo que estoy súper emocionado de lo que tenemos entre manos y de lo que va a venir y de cómo lo podemos aprovechar tremendamente y pienso que va a haber un boom de firma de nuevos socios gracias a esta industria nueva y a esta plataforma solo con esta podríamos hacer un multinivel o sea que si hacen montar un multinivel con esto se puede porque cuando abrimos un país normalmente lanzamos un solo servicio cuando hemos abierto Latinoamérica de hecho Miguel por aportar un detalle de lo que dices en una conferencia con Mike Cupid comentó que en Estados Unidos se ha creado una empresa de marketing de redes con un servicio parecido al nuestro al ID Seal pero de peor calidad con no sé si nos dijo que si nuestro tiene 16 funciones creo que aquel tenía 5 o 6 funciones y han conseguido un millón de clientes en un año y medio fijaros fijaros que pasó esto es para reventar o sea que es algo que si lo movemos y nos espabilamos hay un negocio gordísimo porque vamos a ver un producto muy demandado o sea que ya y es muy completo lo único es que es verdad que tenemos que saber ofrecerlo o sea que hasta ahora pues hay que probarlo lo primero yo recomiendo en cuanto que salga que sale el día 13 que nos lo he dicho el día 13 de este mes nada en pocos días instalarlo montarlo no hay que pagarlo hasta mayo o sea que lo podemos instalar ya y me comentaba antes Sumaya que le pregunté una duda y me dijo Sumaya que incluso los puntos que pongáis este mes os valen para los bonos de este mes que lo dijo Mike Cupi o sea que imaginaos que lo compráis ya y os ganáis el bono de 200 euros de 300 euros pues el trimestre os sale gratis el producto o alguien que le falten tres puntos que venga no no lo compro pago 70 euros y tengo bueno lo pagaría incluso en mayo para que veamos eso que bueno no se puede pedir más y probarlo porque de verdad la persona que no lo tenga que no lo use que no lo conozca a fondo no lo va a poder vender y se va a perder todo esto y esa emoción que te da de ver que es algo muy bueno que es algo que funciona también te va a ayudar a la hora de firmar gente porque les va a llamar con la energía con la fuerza con la seguridad de que lo que tiene es algo exclusivo y dice hostia que esto tengo algo que es una bomba que no lo tiene nadie y que es muy útil y que vale en cualquier hogar encima que es de uso masivo o sea como digo si los viper esos fue un boom que era un producto super minoritario porque yo no veía como hoy en día con los móviles viper había yo que sé tenías que buscar a uno para encontrar a un tío con un viper y se ganó un partizal con los viper pues imaginaos con esto no lo que se puede mover bueno pues voy a pasar a Brenda que si no no nos va a poder explicar Brenda el sistema así que nada pues os voy a dejar con Brenda que es una ETL de nuestro equipo una máquina una mujer con mucha ansiedad